Muy contento de haber debutado con el América, de haberme puesto por primera vez esta camiseta y bueno, lastimosamente nos vamos con esa sensación de haber perdido dos puntos y no de haber ganado uno. Disposición siempre va a haber de mi parte, a veces uno jugará mejor que otras veces, pero la disposición para trabajar por el equipo, eso siempre lo van a encontrar en mí. Las sensaciones fueron muy buenas con mis compañeros para haber tenido tan poco tiempo trabajando con ellos, pero decir que ya me adapté me parece exagerado porque es un proceso que, ya lo digo por experiencia propia, tarda bastante más. En el momento sentí que era lo mejor chutar rápido y bueno, después a lo mejor cuando ya uno falla la ocasión, repasándola en mi cabeza, pienso que a lo mejor tenía tiempo para pararle y patear cruzado, pero son cosas que suceden fracciones de segundo y que uno juzga o que uno decide lo que piensa en el momento que es la mejor manera o lo que uno siente que es la mejor manera y bueno, lastimosamente no entró. Pienso que se generó bastante juego, pienso que fuimos mucho mejores que ellos en el juego, pero bueno, faltó lo más importante en el fútbol que es hacer al menos un gol para poder ganar, pero pienso que desde el juego, que yo en lo personal siento que el análisis debe hacerse desde ahí, hay que irse bastante tranquilos y contentos porque logramos plasmar en la cancha lo que se viene trabajando.